¡Fuera, Lucho! 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 ¡Que viva el atentor regional de Cipa-Cipa! ¡Que viva el boqueo nacional! ¡Abajo los traidores! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo, carajo! Es el panorama que se vive en Pancuruma, municipio de Cipa-Cipa. Vamos a mostrar las imágenes de una motocicleta que ha sido quemada por los policías. Mire, la motocicleta que ha sido quemada por los policías. Vemos las cápsulas de los gases que han sido utilizados cuando retornaban de la intervención policial de Parotán. Y están acá los autoconvocados de distintos sectores sociales. Vamos a hablar con ellos y vamos a conocer su punto de vista. Hermano, en horas de la tarde ustedes sufrieron una masiva masificación. Han sufrido la quema de una motocicleta para todo el país a través de Radio TV Soberanía como Causacho en Coca. A ver, hermanos, sí, lamentablemente, hermanos, a veces que hay bloqueo pacífico, hermano, que se va a usar, hermanos. Pero lamentablemente la policía nos ha deprimido, hermanos, como animales, hermanos. Nos ha casificado directamente y con balines de paz, hermanos. Mira, de 30 municiones, ¿no? Y gases, el último también, hermanos, mira. Y eso, la población, hermanos, yo creo que se va a levantar más, hermanos, más enojados están, hermanos, la población. No puede ser así, hermanos, lo que está pasando. Parece al 2019, hermanos, que nos están deprimiendo así, hermanos. Se habla de más de 42 aprendidos entre el río Jora, como también en este sector. Hay algunos hermanos que han sido aprendidos. Sí, realmente aprendidos en el río Jora es como 39 aprendidos. Y aquí en el punto de Pancuruma, 6 aprendidos, por ahí están diciendo, hermanos. En total son 42 aprendidos que estarían, hermanos. Pero eso está mal, hermanos, porque la población general está reaccionando y cada día está subiendo más y más, se va a sumar, hermanos. Hasta que salga el lucho traidor también tiene que salir, hermanos. No es justo. En Pancuruma han actuado grupos irregulares, han utilizado petardos, bazucas. ¿Hay compañeros que han sido heridos? Sí, hermanos, han sido heridos. Están con bazucas, petardos de última generación. En los tubos están que no es. Esa han utilizado directamente granadas, directamente nos han masificado así como animales. Por eso, hermanos, no, ya no parecemos... Está mal, es del presidente lo que está actuando eso, el ministro también. ¿Qué han determinado ahora ustedes como bases del municipio de Ciprecipe? Hasta las últimas consecuencias, hasta que se vaya el hermano... El presidente lucho traidor, hermanos, hasta que se vaya eso, porque han definido todas las bases. Vamos a masificar más y más, hasta mañana van a masificar más comunidades, más OTBs y toda la población de Ciprecipe, hermanos. Y siempre estamos juntos con la lucha, hermanos. Entonces, nosotros reflejamos la opinión de los hermanos que están acá en Pancuruma, en el municipio de Ciprecipe, hermanos. ¿Cómo estamos en este sector masificando este punto de bloqueo ante el ataque y el uso excesivo de agentes químicos, tanto en el río Jora como en este sector? Bien, muy buenas noches. ¿Cómo estamos en el municipio de Ciprecipe? Bueno, el panorama que se vive entonces en el sector de Pancuruma, municipio de Ciprecipe, reiteramos, ha habido la actuación que ha habido en este sector. Reflejamos el panorama que se vive. ¡Abajo los traidores! ¡Abajo! 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 ¡Lucho traidor! ¡Lucho, Treior! ¡No tenemos miedo, Carajo! ¡No tenemos miedo, Carajo! Estamos en el sector de Pancuruma, municipio de Cipecipe. los afiliados a un sindicato de mototaxistas quieren hacer la denuncia por el ataque que han sufrido de dos motocicletas, nos indican hermano, para todo el país a través de Radio TV Soberanía y Causacho en Coca Muy buenas noches compañeros de la Radio Soberanía del Trópico eso lastimosamente compañeros, nosotros estamos de lucha estamos nosotros somos unos soldados del proceso de cambio, somos unos de una línea de asesor mototaxi, si no nos pillan a nosotros a nuestros motorizados, mirad a los que están haciendo, hermanos esas policías que no deben hacer, que no deben hacer, están actuando hasta de mala manera, hasta con balines hermanos no es gas nomás hermanos pero esta lucha no se acaba compañeros, hermanas y hermanos esta lucha sigue adelante con más fuerza compañeros esto es para nosotros la lucha es para de nosotros ahora compañeros ya no es de los de los policías ¿cuántas motocicletas han sido afectadas? dos 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 motocicletas uno han botado al zío y al otro le han le han quitado y el otro le han le han quemado y los otros están destrozados ¿quiénes han hecho eso? los los de policía han hecho es vandálicos es marallantes que han hecho a nuestros motorizados que nosotros ganamos día en día con este con este motorizado gracias entonces es la denuncia de el accionar de los uniformados y el grupo irregular que había llegado hasta el río Cora la actuación que tuvieron en horas de la tarde cuando salían los policías del sector de Parotani después de que habrían sido rebasados el panorama que se vive en el municipio de Cipecipe en Pancuruma río Pancuruma las organizaciones sociales se han autoconvocado y ratifican que van a masificar este punto de bloqueo por el accionar abusivo que han tenido los uniformados y grupos irregulares en este punto de bloqueo para todo el país el mundo entero a través de las redes sociales Radio TV Soberanía Causachuncoca reflejamos la fortaleza la fuerza que tiene este sector que diga el bloqueo nacional que diga Fusil me calla el pueblo no se calla Fusil me calla el pueblo no se calla Fusil me calla el pueblo no se calla Fusil Fuera Arce ¡Fuera Arce! traidor